10 cosas que no sabías sobre Thomas Sankara Pionero africano contra el machismo Según Sankara, la revolución y la liberación de la mujer van unidas. No hablamos de la emancipación de la mujer como un acto de caridad o por una oleada de compasión humana. Es una necesidad básica para el triunfo de la revolución. Las mujeres ocupan la otra mitad del cielo. Mejorar el estatus de las mujeres fue uno de los mayores logros de Sankara y su gobierno incluyó a un gran número de mujeres, una política sin precedentes en África Occidental. También prohibió la mutilación genital femenina, el matrimonio forzado y la poligamia. Sankara fue el primer líder africano que nombra a mujeres para importantes cargos y las contrató activamente para el ejército. Pionero africano contra el SIDA La administración de Sankara fue también el primer gobierno africano en reconocer públicamente la epidemia del SIDA como una gran amenaza para África. Creó infraestructuras sin ayuda extranjera. Se opuso a toda ayuda exterior, con la máxima de que quien te alimenta te controla. Todas las regiones del país pronto estuvieron conectadas por un vasto programa de construcción de carreteras y vías férreas. Más de 700 kilómetros de vías férreas fueron colocadas sin ninguna ayuda extranjera o dinero internacional. Estos programas fueron un intento de demostrar que los países africanos podían ser prósperos sin ayuda exterior. Estos desarrollos revolucionarios y programas económicos nacionales sacudieron los cimientos de los modelos tradicionales de desarrollo económico impuestos en África. Lucha contra la desertificación del Sahel En un intento de luchar contra la deforestación, se creó la cosecha popular de viveros forestales para abastecer a más de 7.000 viveros comunitarios. Así como para organizar la plantación de varios millones de árboles para luchar contra la desertificación creciente en el Sahel. Creando la autosuficiencia En cuatro años, Burkina Faso alcanzó la suficiencia alimentaria debido en gran parte a la redistribución de la tierra feudal y a una serie de programas de irrigación y fertilización instituidos por el gobierno. Durante ese tiempo, la producción de algodón y trigo aumentó gratamente. Mientras que la producción media de trigo para la región del Sahel fue de 1.700 kilogramos por hectárea en 1986, Burkina Faso producía 3.900 kilogramos por hectárea de trigo ese mismo año. Este éxito significó que Sankara no solo había cambiado su país hacia la autosuficiencia alimentaria sino que a su vez había creado un excedente de alimento. Sankara también enfatizó la producción de algodón y la necesidad de transformar el algodón producido en Burkina Faso en el propio país. Vendió la flota de Mercedes-Benz del gobierno e hizo que el Renault 5, el automóvil más barato vendido en Burkina Faso en ese momento fuera el vehículo oficial de los ministros. Ideó la creación de un Frente Unido de Naciones Africanas que rechacen pagar su deuda externa. Sostuvo que los pobres y explotados no tienen la obligación de devolver el dinero a los ricos y explotadores. En Wagandú, Sankara convirtió una tienda de aprovisamiento del ejército en un supermercado de propiedad estatal abierto a todo el mundo. ¡El primer supermercado del país! Sankara redujo los sueldos de todos los funcionarios públicos, incluso el suyo, prohibiendo el uso de chofers de gobierno y los billetes de primera clase de avión para los ministros. Obligó a los funcionarios públicos a destinar un mes de salario a los proyectos públicos. Se negó a instalar un sistema de aire acondicionado en el despacho presidencial afirmando que era un lujo al que la mayoría de burkineses no podían acceder y él no era más que el representante del pueblo. Como presidente, bajó su sueldo a 450 dólares al mes y limitó sus posesiones materiales a un automóvil, cuatro bicicletas, tres guitarras, un frigorífico convencional, un congelador averiado y la casa donde vivía con su familia. Bueno, Baturrígers, esto ha sido todo por hoy. Dadle a like si os gustó, dejad en la caja de comentarios qué os parece este gran hombre, suscribiros al canal si todavía no lo estáis y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!